Empezamos. A ver, escuchen amigos, en este caso es trabajar con dos ecuaciones al mismo tiempo. A ver, ¿cómo es eso profesor? Te voy a explicar. Escúchame. Aquí nos está pidiendo encontrar el valor de X. Entonces, un ratito, un ratito, no estoy jugando amigo, no estoy jugando. Entonces mira, se va a trabajar de esta manera. Hacia abajo. O sea, ¿cómo profesor? Te explico, te explico. Así, ¿ya? Así hacia abajo. Sí. Si lo prendo, ¿qué? No entiendo. Ya, a ver, mucha atención aquí, amiguitos. Mucha atención. Mira, mira. Si te das cuenta, más X con menos, perdón, más Y con menos Y. Se van, desaparecen. Te va a quedar X más X. ¿Qué va a ser igual a 2? X. Y aquí estos dos vas a sumar. Que 12 más 4, 16. Ocho. Dos pasa a dividir y queda 8. Y ya está. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Bien, a ver, amigo. Aquí también está Superman Archifaz. Mira, pero ten cuidado. Aquí te está pidiendo hallar Y. Si te das cuenta, Y se va a desaparecer porque tiene signos diferentes. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar de signo a todos. Ojo. Cambiamos de signo. Ya cambiamos de signo. Ahí no más. Ahí no más, tigre. Ahí no más. Ya. Ahí no más. Estoy hablando. Ahí no más. Ya. Si cambiamos de signo. A ver, voy a volver a copiar aquí. X más Y es igual a 60. Aquí cambiado de signo se da menos X más Y. Que es igual a menos 48. Ahora sí. Una vez que has cambiado los signos. Se van las X. Ahora sí. Se van las X. ¿Sí o no? Clarines. Muy bien. Se van las X. Y te queda 2Y. Y aquí se resta. 60 menos 48. 12. Baja 12 a dividir y 6. Muy bien. Excelente. Esa es la respuesta. ¿Correcto? Ya. A ver, a ver. Vamos a hacer el número 3. Adentro, amiguitos. El número 3. Adentro, adentro. Ya. Observen aquí. Observen. Observen. Ya. Mira, mira. Aquí nos está pidiendo hallar Y. Hallar Y. Ok. Ya. Ahora. Necesitamos que se vaya X. Repito. Para encontrar Y necesito que se vaya X. Para eso deben tener el mismo número y signo diferente. ¿Cómo hacemos? Escúchame, escúchame. Todo este, todo este valor voy a multiplicar por 4. Ok. A ver, a ver. Lo voy a hacer aquí al costado. Atiendan, por favor. Atiendan. Ya. A ver, a ver. Aquí. Anda nomás. Vuelve rápido. Aquí sería 4 por 7. 28. 28 X. Menos. 8. 4 por D. 8 Y. Muy bien. Y menos. 4. 4. Ok. Ahora, vamos a hacer lo contrario. ¿Cómo es eso, profesor? A ver. Vas ahora a multiplicar. A ver, vamos a hacer con otro color. Atiendan, por favorcito, hijito. Ahora vas a multiplicar. A ver, a ver. Esto. Ya, vale rápido. Vas a multiplicar aquí ahora por 7. Vas a multiplicar ahora por 7. Aquí, 4 por 7, 28 X, más 3 por 7, 21, que es igual a 16 por 7. Sí se puede. 6 por 7, 42. Llevo 4. 1 por 7, 7. Más 4, 11. Ok. Hasta ahí hemos logrado que las X tienen el mismo valor. Ahora, deben tener signos diferentes. Entonces, voy a cambiar de signo a los de arriba. O sea, este sería menos. Este sería más. Y aquí sería más. Ahora sí. Una vez que hemos logrado eso, vamos a trabajar como ya sabemos. Ya, okidoki, vamos por aquí. 28 X con 28 X se van a desaparecer. Ok. Entonces, aquí te va a quedar 21 más 8, 29, 10. ¿Estamos bien? Ok, okidoki. Aquí sumamos 116. Entonces, va a ser aquí la división de 116 entre 29. A ver, vamos a dividir aquí. 116 entre 29. A ver, ¿qué valor sería? 4. 4 por 9, 36. Llevo 3. 2 por 4, 8. Más 3, 11. Efectivamente, es 4. Entonces, hemos encontrado que la respuesta es 4. Ok. ¿Avanzas? Ya. No, voy a avanzar, hijito. Voy a avanzar. Ya. A ver, aquí. Bien. Observamos. Observamos lo siguiente. Atiende aquí. Atiende, amigo. Aquí me pide X, pero así como está, las X no se van. Necesito cambiar de signo. O sea, a todo este de aquí le vamos a cambiar de signo. ¿Ok? Ok. Listo. Ya. Depende de ti, amigo. Ya. Entonces, ahora este va a ser menos. Este va a ser más. Este va a ser menos. Ya. Ah, verdad, amigo. A propósito hecho, para ver quién me corrige. Me gustó esa risa. Ja, ja. Me gustó. Ya. Entonces, aquí no hay de signo. Al cambiar de signo para que se puedan ir las X. Me gustó. Ja, ja. Ya. Aquí, en su mando, sería 16X, 16. Y, lógicamente, cuando pasa a dividir, sale uno. Muy bien. Su compañera hace rato ya la había acercado. B. Ya. Continuamos, tigres. Ahí no más la broma. Ahí no más. Ahí no más. Ya. Aquí sí, aquí no me diga nada. Me pide ya el Y. Necesito que se vaya X. Cambiamos de signo acá. Menos, más, menos. Aquí sí. Aquí sí no me he parteado. Ya. Hala, el amigo. Aquí se van las X. Y queda 6Y. Aquí se resta 48. El 6 pasa a dividir 8. Esa es la respuesta. Más. ¿Qué pueden creer a esa pregunta? Ya. A ver, a ver, a ver. Ya, ya, ya. Aquí me está pidiendo hallar Y. Ok. Necesito que se vaya la X. Cambiamos de signo. Cambiamos de signo. Para lograr que se vaya X. Sí, lo sabemos. Aquí sumamos 5Y. 20. 4. Ya, ese es la respuesta. Sí, sale 6, sale 6. No. Perfecto. A ver, aquí me piden Y. Y para que se pueda ir X, cambiamos de signo. Listo. Ahora, muy bien, muy bien. Se van las X. 2Y igual a 12 y sale 6, ¿no? Y ya la habían encontrado la respuesta. A ver. Muy bien, campeón. Me pide Yara. Me pide Yara. Me pide Yara. Es una bomba de agua. Ya. Y tiene que irse B. Entonces le cambio de signo para que se vaya B. Ok. Muy bien, campeón. Ya. A ver, ahí nomás, tigre. B con B se retira. 9A con menos 4A. 5A. 5A. 29 menos 14. 15. A su. Y A. Después se dividir y sale 3. Bien. No, ya no, ya no, ya no, ya no. Y ya. A ver. Ya, ya, ya. Eh, amigo. Ya, eh. Ya, ya, ya. A ver. En este caso. A ver, amiguitos. Pide X. Y se va. Queda 5X. Y aquí si le sumamos 35. Y efectivamente sale 7. Está muy bien. Ya, silencio. A ver. Aquí me está pidiendo a Yarek y necesito que se vaya Y. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Para que aquí esté el número 2, voy a multiplicar por 2. Y a su vez por el signo menos. Entonces, acá va a ser. A ver, a ver. Vamos a copiar aquí abajo, ya. A ver. Aquí va a ser menos 6X. Muy bien lo que has dicho. Eh. Eh, menos 2Y. Excelente. Y aquí, eh. Menos 42. Copio abajo. Aquí. 7X más 2Y. Igual a 47. A ver, a ver. Resolviendo. Resolviendo. Aquí, eh. Y el colmiel se va. Se va. Ok. 7X menos 6X. Una sola X. 47 menos 2. Sin corriente. 5. Y esa es la respuesta. Este tema está. Se han jugado 15 minutos. Ya, ya. A ver, 49. Vamos a ir, vamos a ir. Eh, shh. Escuchen, escuchen, escuchen. Ya, ya no, hijito. No, no. No, no, no. A ver. Tenemos que desordenar con la fórmula. Escuchen. Ya, a ver. Esta fórmula es súper importante aprender. Escuchen. La fórmula es. Menos B más la raíz cuadrada. De B al cuadrado. Para eso piden hielo. B al cuadrado menos 4AC. Sobre B. O sea. Ahora, mira. El secreto está aquí. Este número 3 viene a ser A. Entonces aquí A va a ser igual a 3. Este 4 va a ser B. O sea, B va a ser igual a 4. Y este 1 va a ser C. C es igual a 1. Lo único que hay que hacer, queridos muchachos, es reemplazar. Allá. Igual ya se ha ido todo. Un ratito. A ver. Ya, ya. Ahí no más, Iopi. Ahí no más, Iopi. Entonces, reemplazando. Tranquilo, amigo Yogi. Ya. A ver, ¿a qué voy a hacer? Escucha, mijo. En vez de B voy a colocar 4. Muy bien. Más. Aquí. En vez de B es 4 y al cuadrado será 16. Tú sí sabes, profesor. Ahora. Ahí sí. ¿Cómo no? En vez de A colocamos 3. En vez de C colocamos 1. Y voy a multiplicar 1 por 3. 3 y 3 por 4, 12. Va a salir 12 ahí. De verdad. Aquí. A vale 3 por 2, 6. De verdad. Ahora escúchame, querido muchacho. El X1 va a ser así. Menos 4 más, aquí, la raíz cuadrada de 4 sobre 6. Ya. Ahora escúchame. Aquí va a ser así. Menos 4 más, la raíz cuadrada de 4 es 2, sobre 6. Ya. Finalmente. Aquí. Menos 4 más 2 habla. 6. Menos 2. Okidoki. Sobre 6. Acá simplificando la respuesta va a ser un tercio. Ya. Ahora. Ahora. El otro X2 simplemente, en vez de resolver todo, aquí solamente le cambio de signo. ¿Verdad? Aquí nomás, de verdad. Entonces va a ser menos 4, ya va a ser menos 2, sobre 6. Menos 4, menos 2, menos 6, sobre 6, menos 1. Ya. Entonces, las dos son respuestas que son llamadas raíz. Dice, escúchame. La raíz 1, la raíz 1 es menos 1 tercio. Achá. La raíz 2, a que no te das cuenta cuál es. Achá. Aquí te pide la menor raíz. ¿Cuál de los dos será el menor? Menos 1. Menos 1. ¿Por qué? Sí. Porque sí. Ah, ya. Porque sí. No, en este caso es menos 1. Ahí te va a explicar el tema de los menos. Ya, un ratito. Un ratito. La respuesta entonces es menos 1. Ahí nomás, hijito. No hagas broma. No hagas broma. Ya, pues, hijito. No hagas broma. Hazte al loco nomás. No me hagas renegar. Hazte al loco nomás. Ya. Ahí nomás la broma. Ahí nomás. Ahí nomás la broma. No hagas broma. No hagas broma. Rebotando, hijito. Rebotando. Con el hielo. El poder del hielo es. Anda nomás, vuelte rapidito. Es el poder del hielo. El poder del hielo. No, hijito. Te vas a enfermar. Sí, seguro. Después, el papá me va a denunciar. Me va a denunciar. Me va a denunciar. Dime, dime. Puede ser, ah. Puede ser, ah. Ya. ¿Qué tienes, hijo? Ya. A ver. El número de dos ya. En el momentín. A va a ser uno. Aquí, B va a ser menos siete. Ten en cuenta su signo. Y C va a ser menos uno. Lo único que vamos a hacer es reemplazar en la fórmula. X uno va a ser igual, mira. A menos B. En vez de B coloco menos siete. Claro. Más la raíz cuadrada de B, que es menos siete al cuadrado. Muy bien, Luchito despertó. Menos cuatro, A, que es uno. Y C, que es menos uno. Allá. Y aquí abajito, dos multiplicado por A, que es uno. Listo. Desarrollamos, mi queridos muchachos. A ver. Menos con menos se hace más. Entonces va a quedar más siete. Más. Tranquilo, bebé. Siete al cuadrado, cuarenta y nueve. Pero aquí, si tú multiplicas menos por menos más, va a ser cuarenta y nueve más cuatro. Okidoki. Aquí abajo, dos. Ya. Mira, mira, mira. Mira, entonces el X, uno va a ser igual a siete más cuarenta y nueve más cuatro. Habla. Uno. Habla. Cuarenta y nueve más cuatro. Habla. Cincuenta y tres. Cincuenta y tres. Tú sí sabes. Cincuenta y tres. Sobre dos. Esa es la respuesta. No se puede hacer más, hijito, Lid. No se puede hacer. El X dos es lo mismo, pero ya con signo menos acá. Okidoki. Ya. Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué nos está pidiendo allá? Acá en el dos pide el menor. No pide ninguno. No pide ninguno. Ya. Vamos a ver. Vamos a ver las alternativas y vamos a marcar la respuesta correcta. Ya. Es la E. ¿Por qué será la E? Dime. Digo la B, profe. La E. ¿Por qué la E? A ver, dime. Dime. Solo. Ja, ja, ja. Es la E porque los dos lo están juntando en uno solo. Mira, mira. Los dos lo juntan en uno solo. ¿Ya? No. Y acá lo está juntando más y menos, ¿ve? Lo está juntando. Es menos solo. Es menos. Por eso es la E de elefante. ¿De mamut? De mamut. No, mamut. Es como la Uol. Guau, no es malo. No, mamut. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha escrito? ¿Qué cosa ha escrito lindo? ¿De qué, papito? ¿Cuál página? ¿Cuál página, papá? ¿Cuál página, hijita lindo? El botón para el presionado. ¿Cuál, cuál, cuál? Ese de acá es... No sale internet. ¿De dónde ha salido internet? De dónde, de dónde. Por eso, pero ¿cómo ha salido? Acá. No lo puede internet. No lo puede internet. Acá. Acá. Ahí sí, al F4, chistón. Ya, corre. Ah, bueno. ¿Cómo? No, viejito, copio. ¿Cuál, papá? Yo. Estoy acá. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Ya. Vamos al siguiente. Doce, las dos. Ya. A ver. A ver. Las dos. Ya. A ver. Un pocos. H. Anda nomás, guarda el pie. El número tres. Ahí nomás. No, no tengo miedo, papá. Ya lo guardé, ya está. Salud, su mamá. A mi papá. No te pierdas. A mi papá. Ya, ya. Ya. A ver. A ver. A ver. A ver. Un favorcito. El número tres. Mañana les voy a explicar porque aquí hay número imaginario. Dos y dos. Y es un poquito complejo. Mañana te explico. Me voy a pasar a la cuatro. Me voy a pasar a la cuatro. Ya. Voy a avanzar dos más y ahí me quedo. Ahí termina la clase. Dos ejercicios. Claro. A ver. El ECA va a ser de la tarea que voy a dejar ahorita. Va a ser el tema anterior. Esto no. El tema anterior, ya. 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 Sí, sí. Va a estar paz. Va a estar paz. Sí, seguro. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Ya, ya. A ver. Ya, ya. A ver. Ya, para terminar. Ya, hijo. Y ya. Bien bonito. La número cuatro. Ya. Ahí nomás la broma. Ahí nomás. Ahí nomás la broma. Copie. Y termino con un ejercicio más y ahí queda la clase, ya. El último. El último. El último romántico del mundo. El último ejercicio que voy a hacer. Voy a hacer el último ejercicio. El último. El último. Sí, sí. El último matemático del mundo. Del cantante. Del cantante matemático. Del cantante matemático. El último. El último.